Me quieren agitar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Te vas, amor Si así lo quieres, ¿qué puedo hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vente olvidando Eso que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Será tu cárcel y nunca saldrás Más de mil cosas mejores tendrás 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 atrás es inescribible, que nunca sortié las trampas del amor, de aquel amor de música ligera, nada nos libra, nada más queda, no le enviaré, cenizas de rosas, ni pienso evitar, roces secretos, y aquel amor de música ligera, nada nos libra, nada más queda, nada más. DJ Mora Si no tienes cuidado te muerden las piernas, bebes un poco, te haces el loco, besa a una niña disimular, ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Has sido tú, si no cocodrilo, has sido tú la que me dio el molisco, has sido tú, has sido tú, has sido tú. Es otra noche más, de caminar es otro fin de mes sin novedad mis amigos se quedaron igual que tú este año se les acabaron los juegos los doce juegos únanse al baile de los que sobran nadie los va a echar de mal nadie nos quiso ayudar de verdad nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar los hombres son hermanos y juntos deben trabajar oías los consejos los ojos en el profesor había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos que son los que sobran nadie nos va a echar de mal nadie nos quiso ayudar de verdad hey conozco unos cuentos sobre el futuro hey el tiempo en que los aprendí fue el más seguro el futuro no es no es no es no es Música Música Dos mil cigarros y cervezas en la cabeza Alucinando que el auto se eleva por la maleza y de nuevo el sudor Están friándome las venas, empapándome de penas Y si mi destino está en ese camino, me lo llevaré Carreteras mojadas, nieblas heladas, otra vez estoy manejando en la madrugada Con el temor de ser, por lo que pueda haber Seguiré manejando el auto hasta la mañana El miedo de verte me va rodeando Te va separando de mí Te va separando de mí Música Tal vez te olvides de mí Tal vez me olvides de ti Oh no Pero esta vez aprendí Que no se debe mentir No De una promesa viví Hoy ya no puedo seguir Creyendo En ti Cada momento Voy tropezando en un besador Y es que no queda nada entre tú y yo Música Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré En tu piel Cada momento En donde estés Siempre habrá Un lugar Algún recuerdo Que será Un eterno Suspiral No es que te extrañe el corazón 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 Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrellas fugazes que encienden y ser misteriosa mujer Con tu amor sensual cuánto me das Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy, haz el ritual Llévame al mundo donde puedas soñar Uh, debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Uh, debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das me ayudará Uh, debo saber si en verdad en algún lado estás Uh, debo saber si en verdad en algún lado estás Uh, debo saber si en verdad en algún lado estás Callando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rayando el sol Desesperación, es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Y no aguanto, me duele tanto estar así Traendo el sol A tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Y no aguanto, me duele tanto estar así Y no aguanto, me duele tanto estar así Viviendo sin ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando-y no aguanto, me duele tanto estar así Y no aguanto, me duele tanto estar así ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé, la historia que no tiene fin Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría Pues yo trabajo con fantasías, recuerdas el día que te canté Fue un subito escalofrío, por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo, contigo hace falta pasión No te me fallas, también maestría, pues yo trabajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú Única como eres, inmensa cuando quieres Gracias por existir Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú Tú, única como eres, inmensa cuando quieres Gracias por existir Amén Gracias por existir Amén 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 Cosa más bella que tú, que tú Amén 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 Gracias por existir Amén Gracias por ver el video